Estamos en el Salón de la Llama Olímpica del Complejo San Martín, el lugar donde se llevó a cabo una reunión con autoridades del Gobierno de Junín, junto con padres de alumnos que se van de viajes de egresados a Córdoba, porque se trabajó acerca de la posibilidad de llevar a cabo testeos gratuitos para dichos alumnos, los mismos que están puestos a disposición por el municipio. En nuestra compañía, el doctor Carlos Lombardi, Secretario de Salud, ¿cómo surgió esta posibilidad y cómo se gestionó la misma? Bueno, en realidad la pandemia nos ha hecho atravesar distintas etapas, algunas de ellas muy dolorosas, por la gran cantidad de casos que teníamos y la gran circulación de virus que nos puso en aprieto a todo el sistema sanitario, que también indudablemente influyó con la presencialidad en las escuelas, al cual nosotros abogamos siempre por la presencialidad para que los chicos puedan no solo aprender, sino también sociabilizar, compartir, cosa que creemos tan necesaria para la salud psicológica de los chicos. Cuando vamos entrando ahora por la situación epidemiológica, donde ha disminuido notablemente la cantidad de casos, y el gobierno nacional y provincial han flexibilizado ciertas actividades que se realizaban, una de ellas es la realización del postergado viaje de egresados, que creo que es un simbolismo muy necesario y característico para los chicos que finalizan un ciclo escolar. Entonces, dada esa posibilidad de poder realizarlo, nosotros como Secretaría de Salud desde el punto de vista epidemiológico, para tener un control de todos estos chicos que van a viajar, que de pronto van a ser transportados en micros, compartiendo espacios y no siempre por ahí el distanciamiento o la aireación correspondiente, consideramos oportuno que poder facilitarles el test rápido de antígeno para aquellos que van a viajar 48 horas antes de realizar su viaje, como bien los marcan las normas de los Ministerios de Educación de la Nación, y poder facilitarles a todas estas familias la posibilidad del testeo gratuito para que desde el punto de vista epidemiológico nosotros también tengamos la tranquilidad de que todos los alumnos viajan y no haya el riesgo de un contagio masivo. Entonces, esta es fundamentalmente un poco la idea de poder facilitarles los test para que nos dé la garantía necesaria para nosotros poder seguir manteniendo esta situación que por suerte hoy estamos atravesando en junio en referencia al COVID. También nos acompaña Orlanda D'Andrea, directora de Educación. ¿Cómo fueron las conversaciones con los grupos de padres y qué manifestaron acerca de esta medida? Bueno, los padres están muy agradecidos por la gestión, por estos testeos que a ellos les facilita porque realmente les implicaba un gasto económico importante. Pero más allá de esta conversación que rozó en estos términos de agradecimiento, como gobierno queríamos hacer un fuerte hincapié que está muy bien acompañar estos viajes de egresados. Carlos en un momento de la conversación con los padres hablaba de la salud en general y cuando se habla de salud también de la parte psicológica y qué impacto tuvo en los chicos que si viajábamos, que no viajábamos, que si se vacunaban y no llegaban ni demás. Pero también hay un impacto a nivel pedagógico y esas estrategias que el gobierno provincial pone en función de esos viajes egresados, también pensarlos en función de recuperación de contenidos, de recuperación de días de clases presenciales, en la búsqueda de esos alumnos que desertaron o por lo menos se alejaron de las escuelas. Entonces, bregamos e insistimos en la importancia de esto. Mónica Carballo, madre de un alumno que va al Colegio Padre Respuela, ¿qué te pareció esta medida que tomó el gobierno? Bueno, Bárbaro, en principio agradecer a toda la parte municipal, a Pablo y a todos los que nos acompañaron, a todos los padres, porque realmente es un esfuerzo que hace dos años que venimos haciendo porque es el viaje regresado de los chicos que tanto están esperando. Y bueno, por el nuevo DNU que nos piden los nuevos testeos, se hicimos todas las gestiones y bueno, el municipio nos brinda los testeos gratis. Así que, mil gracias a Pablo y de todo su equipo y podemos viajar felices. Estamos con Gisela Vilches, otra de las madres presentes en esta convocatoria que hizo el municipio. ¿Qué te pareció esta medida que tomó acerca de la posibilidad de poder hacer testeos gratuitos para los chicos que viajan? La verdad que, bueno, es una posibilidad enorme para los chicos de poder viajar, tanto que lo esperaron durante un año y bueno, la verdad que fue muy rápida la respuesta del municipio. Así que, bueno, es agradecer a todos los que estuvieron, tanto sea salud, bueno, como educación y obviamente a Pablo y todo su equipo que colaboró para que se puedan llevar a cabo los testeos.